¿Qué es la Asamblea Nacional de Venezuela? Delegados denuncian que Sidor les suspendió el salario como retaliación política y les obliga a jubilación forzosa. Fue lo que conversamos con José Saracual. Y Efecto Cocuyo trae el siguiente titular. Acceso a la justicia, la organización no gubernamental, acceso a la justicia, denuncia que obligarán a las organizaciones no gubernamentales a registrarse y a declarar sus fuentes de financiamiento y a declarar quiénes son beneficiarios o no de su acción humanitaria. Ahora, esto debo advertirlo, es una providencia administrativa, es decir, es una normativa sublegal y afecta derechos fundamentales, derechos humanos y derechos constitucionales como la libertad de asociación y la libertad de expresión. Para que nos ilustre sobre este tema tan delicado, repito, tan delicado, tan lesivo a los derechos del ciudadano, tenemos en línea al doctor Ali Daniels, quien es fundador, director y vocero de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia. Doctor Ali, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Muy buenos días. Le escuchamos. ¿En qué consiste esta providencia administrativa y cuáles son sus alcances? Buenos días. Buenos días, Chubo. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, el cerco que cada vez está realizando el gobierno está aumentando la presión sobre las organizaciones no gubernamentales. Y en este caso, la ley orgánica contra la delincuencia organizada y la lucha contra el terrorismo señalaba en su artículo 8 que se tenía que hacer un registro de los sujetos obligados por esa ley. Pero se entendía que justamente de acuerdo con el artículo 4, numeral 21 de esa misma ley, eran sujetos obligados aquellos que estaban bajo un organismo de control. Por ejemplo, la banca venezolana a través de la Sudeban. Esa era la lógica y es la lógica de los países donde existen leyes contra el terrorismo que se estableciera este registro, esta supervisión a través de la banca, que es el mecanismo por el cual se pueden financiar ese tipo de situaciones. El terrorismo, la delincuencia organizada. Eso es lo usual. Sin embargo, ahora sale esta providencia administrativa en Gaceta Oficial, donde violando la propia ley contra el terrorismo y la delincuencia organizada, se incluye expresamente a organismos que no están bajo un órgano de control, como son las organizaciones sin fines de lucro, lo que incluye, por supuesto, a las organizaciones no gubernamentales. Esto es sumamente grave, es sumamente delicado, primero porque es ilegal, como acabo de mencionar, viola la ley contra el terrorismo, sino porque además tiene unos alcances que pueden afectar directamente el actuar de las ONG. Primero porque se obliga a, en un lapso además muy corto, de 30 días, que tienen que inscribirse en ese registro, tienen que dar una lista de las personas que les dan los donativos o los aportes, tienen que decir qué hacen. Entonces, imagínense ustedes que una organización no gubernamental tiene un programa para recibir denuncias de tortura, de ejecuciones extrajudiciales, y tenga que dar cuenta de ese programa al Estado, cuando justamente una de las condiciones que piden muchos de los denunciantes es que se dé el anonimato para proteger su vida, su seguridad, ¿no? Y adicionalmente pide esa providencia administrativa que se diga quiénes son los beneficiarios de esos programas. Entonces, volvemos a la misma situación, imaginemos que la organización tenga un programa de denuncias de tortura o de ejecuciones extrajudiciales y tenga que dar los nombres de quienes hacen esas denuncias o quienes están proporcionando la información. Eso, por supuesto, sería atentatorio contra el más mínimo sentido de dignidad humana y de protección de las personas. Bueno, si me dicen, bueno, pero si tienes un programa de dar comedores en zonas populares, no debes tener ningún problema en dar los nombres a los beneficiarios. Bueno, si es algo que hemos aprendido los venezolanos, es lo que, digamos, el mal uso que pueda hacer el gobierno de cualquier tipo de lista. Entonces, si se da ese tipo de información al gobierno, no nos debería extrañar, por ejemplo, que quienes reciban estos beneficios en las zonas populares sean un objeto de estigmatización, sean un objeto de represión o se les quiten los beneficios tipo CLAP o otro tipo de beneficios sociales, como ya ha ocurrido como mecanismo de control, como ya ha ocurrido en el caso, por ejemplo, del alcalde de Yaracuy, que después, además de marcar las casas, amenazaba a quienes quitasen esos letreros donde se marcaba y estigmatizaba a quienes padecen el COVID con quitarles el gas doméstico y el CLAP, lo que demuestra que esto del uso de estos beneficios como medio de control social es una situación que ocurre cotidianamente. Entonces, en ese sentido, este registro, como ven, tiene unas implicaciones para el trabajo de las ONGs en Venezuela que violan no solamente el derecho de asociación, sino también de la libertad de expresión y en algunos casos incluso podría atentar contra la seguridad misma de quienes denuncian las violaciones de derechos humanos. Estamos conversando con el doctor Ali Daniels, quien es el fundador, director y vocero de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia. Ali, entiendo que es complicado abordar el tema por las implicaciones legales y, por así decirlo, paralegales del caso, pero ante una disposición, repito, sublegal, una providencia administrativa que viola, como tú estás afirmando, la ley misma a la que alude, la ley contra el terrorismo, ¿cuál debería ser la conducta de las organizaciones afectadas? ¿Incorporarse a ese registro bajo protesta? ¿Acudir mansamente al mismo? ¿Negarse a formar parte y a presentar recaudos? ¿Cuáles serían los pasos? Porque, como tú bien nos indicas, bien nos informas, la convocatoria es compulsiva. Estamos hablando de 30 días y las implicaciones son muchas y muy graves. ¿Cuál sería, como abogado, digo, tu consejo en esa situación? Bueno, si en Venezuela existiese Estado de Derecho, como abogado, por supuesto, mi consejo sería, bueno, vamos a los tribunales y vamos a pedir la nulidad de esta providencia administrativa. Pero el tema es, como decía el maestro Niken, es que como en Venezuela justamente no hay Estado de Derecho y el Poder Judicial es una rama más del Poder Ejecutivo, como decía el maestro Niken, uno al Tribunal Supremo va por un amparo y termina divorciado. Entonces, en este sentido, ya son muchos los casos de personas que piden la impugnación de una acción manifiestamente inconstitucional y termina mucho peor de lo que empezó. Entonces, en ese sentido, ir a tribunales, más bien lo que nos sube, está el riesgo de que se diga, bueno, no solamente den esta información, sino den otra más todavía peor. O lo que hagan a las organizaciones en una situación de mayor todavía indefensión. Por lo cual, pues en este sentido, lo que nos queda es protestar, lo que nos queda justamente hacer, lo que estoy haciendo en este momento, denunciar y llevar sobre todo esta situación a los organismos internacionales, empezando por los oficiales de la alta comisión a quien vamos a solicitar una reunión especial para explicarles este tema por lo que dije, porque las implicaciones que tiene esto para los beneficiarios de los programas humanitarios es particularmente grave. Entonces, en ese sentido, agrego otro elemento más que no comenté al principio. Se tienen que informar además de las alianzas que tengan las ONG con otras organizaciones. Entonces, esto, dirán, bueno, ¿cuál es el problema? Si trabajas con una organización para dar comida o transporte, pues lo dices. Eso no tiene mayor información. Bueno, imagínense que la organización que usted tenga lleve casos ante la Corte Penal Internacional y como no tiene medios, como trabaja con la suya, lo hace justamente para que esas organizaciones le faciliten el trabajo y pueda llevar los casos ante la Corte Penal Internacional. Usted entonces estará obligado a decir que tiene esa alianza para ese fin al gobierno contra el cual justamente usted haría esa denuncia. Entonces, como ve, este tipo de información es una información muy delicada que tiene que ver con asuntos de extrema gravedad y que no puede pedirse a las organizaciones que den esa información justamente para ponerse a riesgo o ponerse como objetivo del gobierno. Estamos hablando de que detrás de esta providencia lo que hay es una desviación de poder porque en realidad con la excusa de la lucha contra el terrorismo se están estigmatizando a las organizaciones y pidiendo la información que va mucho más allá de lo que debía ser la lucha contra la legitimación de capital. Así es. Repito, estamos conversando con Ali Daniels, el doctor Ali Daniels, director, fundador y vocero de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia. Finalmente, Ali, discúlpame que intente sacarte de tu espacio de confort, por así decirlo, que es el tema legal y requiero tu opinión como ciudadano, como activista ciudadano, como defensor de derechos humanos. Esta medida, esta providencia, esta agresión a las organizaciones no gubernamentales se produce además en un contexto curioso y delicado. Por un lado, está la manera como el régimen agrede precisamente a las organizaciones de desarrollo social. Están muy recientes las agresiones contra Azul Positivo en el Zulia, contra Acción Solidaria en Caracas, contra la gente de Prepara Familia en el Hospital de Niños, entre otras, contra Convite, que atiende a los adultos mayores. Lo que ocurrió con Caracas, mi convive, con los comedores populares. Es decir, pareciera que la solidaridad es un delito. Pareciera que trabajar con y por la gente es criminalizado por el régimen. Pero por otro lado, tenemos el uso de la legislación contra el terrorismo para afectar las ONG en un momento en que el AMPA está desbordada, en que la guerrilla está tomando y está plantándole cara de combate a la Fuerza Armada Nacional en Estados de la República, cuando el ELN ha asesinado dos maestros en menos de 30 días en Amazonas y la frontera con Bolívar. Es decir, cuando en efecto el terrorismo de verdad está agrediendo al venezolano, bueno, el Estado se ocupa no de combatir el terrorismo, sino de utilizar esta ley como pretexto para agredir a las ONG. ¿Qué valoración, repito, como defensor de derechos humanos, como ciudadano, haces de esta curiosa paradoja? Efectivamente, que es un doble discurso porque en realidad no se está combatiendo al objetivo real, como tú muy bien dices, el terrorismo en Venezuela está en otras áreas del territorio venezolano, donde precisamente son víctimas humildes maestros, son víctimas personas comunes, que son las que están en el terreno y saben que la soberanía en esos espacios nunca ha sido defendida por el gobierno. Y sin embargo, personas como las que tú mencionaste, convite a Acción Solidaria, Sur Positivo, organizaciones que lo que hacen es tratar de paliar la gravedad de la emergencia humanitaria compleja que estamos viviendo, son las que son objetos de persecución. Y le explico a quienes nos escuchan que dirán, bueno, ¿por qué el gobierno tiene interés en perseguir a organizaciones que dan medicamentos o dan comida a las zonas populares? Bueno, precisamente porque esas organizaciones, con ese trabajo en el terreno, están dando información de la verdadera situación del país. Están diciendo la extrema gravedad de la situación. Puedo poner el caso por lo menos de Susana Rafael. Cuando Susana Rafael dice que del año 2019, el 2020, las cifras de desnutrición aguda en niños menores de dos años se han duplicado, esa información obviamente al gobierno lo afecta y no quiere que se sepa en el exterior. Entonces es a esa información a la que el gobierno le tiene miedo y por eso está haciendo este cerco contra las organizaciones que están haciendo una labor que justamente el gobierno no hace, que es ayudar a los más necesitados en esta emergencia humanitaria. Y por eso es que tenemos que denunciarlo, porque la gravedad de este registro, que en realidad apunta a fines que no son los que la ley señala, lo que va a reforzar es la idea del enemigo interno, que es una idea que viene de las dictaduras del cono sur, donde cualquier persona que dé información o que disienta del régimen es considerada un enemigo y tratada como si se tratara un caso de guerra, cuando en realidad el conflicto armado en Venezuela no está entre las ONG y el gobierno, sino en la frontera venezolana donde la soberanía solamente es una palabra vacía. Ali, te agradecemos inmensamente que has tenido la delicadeza de atendernos y de darnos esta explicación que ubica en un contexto adecuado incluso los dos últimos segmentos de este programa, porque a la luz de lo que nos estás explicando es que podemos entender la embestida del régimen contra un líder sindical como José Saracuale Sidor o la agresión y el cerco contra un dirigente comunitario como Miguel Sánchez acá en Santa Rosalía. Muchísimas gracias, Ali. Seguiremos muy pendientes del tema y, por supuesto, haciéndote madrugar cuando la circunstancia así lo determine. Un gran abrazo y buenos días. Muchas gracias, Chujo. Saludos. Ali Daniels, director, condador y vocero de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia, explicándonos la gravedad de la providencia administrativa que intenta restringir aún más el espacio humanitario, restringir aún más la capacidad de acción de las organizaciones. Gracias.